Hola, ¿qué tal? Soy Giacomo Rizzo, soy un artista italiano, estoy en residencia aquí en El Callao, en Casa Pogás. Yo soy un escultor plástico, un artista plástico y profesor de la Facultad de Bellas Artes de Palermo, que es donde yo vivo, mi ciudad. Bueno, mi investigación de escultura siempre me ha gustado la investigación de la naturaleza. La naturaleza como un núcleo central con los sueños, ahora se está evolucionando, juntando con una urbanización de las ciudades que yo pude visitar o vivir, como Nueva York, Nuevo México, ahora aquí en El Callao y en Lima. Todas esas piezas han nacido con el corazón del Callao de Lima, del corazón en todo sentido, también los materiales. Los materiales, todo recogido por la calle, como, no sé, trozos de palmeras, algo que industrial, como escarte industrial, que normalmente se tira, pero tiene, para mí todo tiene un valor, un valor que se puede volver a una nueva vida. Porque cada cosa tiene unas huellas, una memoria, y no es solo un reciclo, pero es una memoria de algo que ha sido, y ahora me gusta que puede tener otra evolución. Los invito a mi inauguración del 12 de abril a las 3 de la tarde en Casa Fugaz, en El Callao.